El 3 de junio, nuestra iglesia recuerda a San Carlos Luanga y compañeros, mártires del siglo 18, Uganda, África. San Carlos Luanga se tiene como registro que pudo haber nacido en el año 1860. Fue un catequista católico de Uganda, mártir por su fe y venerado como santo en la iglesia católica. Había nacido en el reino de Uganda, en la parte sur de la moderna Uganda, y sirvió como paje en la corte del rey Muanga II. El rey Muanga comenzó una severa campaña para que los cristianos recién convertidos por los padres blancos abandonaran su fe. Ejecutó a muchos anglicanos y católicos entre 1885 y 1887. Muchos de ellos eran funcionarios de la corte del rey o muy cercanos a él, como es el caso de Luanga. Después de una masacre de anglicanos llevada a cabo en 1885, Joseph Mucaza, sacerdote católico residente en la corte, reprochó al rey su acción. Muanga decapitó a Mucaza y detuvo a todos sus seguidores. Luanga entonces asumió las funciones del padre Mucaza, bautizando en secreto a los catecúmenos el 26 de mayo de 1886. Por esta acción, Carlos Luanga y otros 11 católicos fueron quemados vivos el 3 de junio. Otro católico, de nombre Vaga Tuzindi, fue golpeado hasta la muerte por negarse a renunciar al cristianismo y su cuerpo fue arrojado al horno para ser quemado junto con Luanga y sus 11 compañeros. Al parecer, una de las razones que exasperaron al rey contra los cristianos fue su negativa a participar en actos sexuales con él habituales en la corte. Carlos Luanga y sus 21 compañeros fueron canonizados en 1964 por el papa Pablo VI. Aunque los mártires anglicanos no fueron lógicamente canonizados, su martirio fue también reconocido por el papa. Señor, Dios nuestro, tú que haces que la sangre de los mártires se convierta en semilla de nuevos cristianos, concédenos que el campo de tu iglesia, fecundo por la sangre de San Carlos Luanga y de sus compañeros, produzca continuamente para gloria tuya abundante cosecha de cristianos. Por Jesucristo nuestro Señor, San Carlos Luanga, ruega por nosotros. Amén.